Mi hija me llama para decirme que no puede llamarme. Bah, el caso es que ha llamado. Ah, pero mira. Ha resoplado. No lo he visto. Ha hecho... Hola. ¿Mamá? ¿Quién quieres que sea? Ah, mierda. Debo haber llamado por el rostro. ¡Una llamada por el rostro! Para Navidad, nuestros hijos no es seguro que vengan. Esos dos desagradecidos ya me han cabreado. Para ellos hemos dejado de contar. Haremos que cuenten con nosotros. Vamos allá. Hola, cariño. Tu padrillo hemos ganado mucho dinero en la lotería. Hasta luego. Besitos, besitos. ¿Cuánto? Sí, sí, ¿cuánto? Die... Dieciocho. Dieciocho. Achuchón, papá, mamá. Venga. Achuchón, achuchón. Seamos creíbles. ¿89 euros, 20 minutos? ¡La puerta se me ha abierto, solar! ¡Pero ciérrala! ¿Puedes? Mañana almuerzo en la Tour de Jog. Y yo tengo partida de gol. No se echan de menos. Quisiera vestir a mi hija para el invierno. ¡Oh, vaya puñeta! ¿Qué pasa? No encuentro el monedero. No me digas. Por nuestros hijos que vendrán por Nochebuena. Es Estefan. Acabo de mancharme la camisa. ¿Qué hago? No, 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 no Gracias.